Copenhague, AP, el príncipe Enrique, nacido en Francia y esposo de la reina Margarita de Dinamarca, que expresó en público su frustración por no tener la misma categoría social de su esposa o su hijo, ha muerto. Tenía 83 años, el príncipe Enrique de Dinamarca murió a los 83 años. Foto, AP Enrique murió el martes por la noche mientras dormía en Palacio, indicó la Casa Real en un comunicado en su sitio web. En la gráfica la reina Margarita de Dinamarca y el presidente Enrique Peña Nieto, foto, AP la reina estaba a su lado. Un funcionario de prensa del Palacio confirmó la noticia de Associated Press, aunque declinó dar su nombre. Enrique se convirtió en príncipe consorte cuando Margarita accedió al trono en 1972, Margarita de Dinamarca y el príncipe consorte Enrique. Foto, AP el jovial príncipe era conocido por ser franco y directo. Palacio dijo la semana pasada que su salud había, empeorado seriamente, y el príncipe heredero Federico, miembro del Comité Olímpico Internacional, regresaría a casa de los Juegos de Invierno en Corea del Sur. En esta nota, Monarquía Casa Real Margarita de Dinamarca Príncipe Enrique.